Pues esto por aquí es una ciclovía, él tiene toda la razón, yo voy mal, voy por donde no debo ir porque las escaleras son esas y esta rampa está hecha es como ciclovía pero si se dan cuenta la escalera no la usa prácticamente nadie y esta ciclovía ya les voy a mostrar la cantidad de personas que toman esta vía porque es mucho más accesible para auto mayor, más cómodo o sea, vean hasta allá está el fondo como un montón de personas usan esto Es algo que a veces los diseñadores tienen que tener en cuenta cuando piensan o lo arquitecto y todo en temas de accesibilidad y es, no es siempre el camino más corto o bueno simplemente pensar por aquí van las bicicletas y por aquí van las personas todo el resto de personas van por donde quieren, me incluyo yo y hasta cometemos el error de estorbarle a las bicicletas porque tienen razón o sea, cuando las bicicletas les da rabia como venga porque van por ahí es toda la razón esto es para bicicletas, no para personas pero todos, todos, todos pasamos por acá vean ahí el símbolo de ciclovía y vean toda la gente que viene por este camino ¿qué opinan? ¿qué les parece? es para analizar esto cuando se piensa en las vías de acceso a un lugar ¿qué es lo que se piensa en las vías de acceso a un lugar? la gente que viene esto es lo que se piensa en las vías de acceso a un lugar